Ayer la Cámara de Diputados ha aprobado la ley de devolución de los aportes de las AFPs. ¿Cuáles las características? ¿Cómo puedo solicitar? Si bien no está aprobada todavía la ley por la Asamblea Legislativa Plurinacional, sí ya pasó, diríamos, uno de los filtros más importantes. La Cámara de Diputados, posteriormente irá a Cámara de Senadores. Para hablar de este tema está junto a nosotros un diputado por el Departamento de la Paz, Ramiro Venegas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Diputado, nuestra nueva normalidad. Buenos días. Buenos días, Diego. Muchas gracias a la audiencia de Primera Edición. Estamos aquí complacidos en aceptar la invitación para poder, a algunas, tal vez, algunas interrogantes de la población, poder resolverlas a través de este prestigioso canal y esta primera edición. Diputado, hablar respecto a las características de lo que ayer usted, junto a sus colegas, han aprobado en la Cámara de Diputados. ¿Dónde está este proyecto de ley de devolución de los aportes? ¿Cuáles las características? ¿Quiénes pueden acceder? Bueno, ayer se aprobó por unanimidad en el Pleno el proyecto 78 del 2021 para devolver parte o totalidad, una parte o totalidad de los aportes en tres modalidades. Una, los que tienen aportes superiores a los 100.000 podrán retirar bolivianos 15.000. Los que tienen ahorros hasta 100.000 o más, o sea, son mayores a 100.000, les darán los 15.000 bolivianos. Y los que tienen menores a 100.000, les darán un 15%. Y los que tienen aportados hasta los 10.000 bolivianos, les devolverán sus 10.000 bolivianos. Esos son los que están todos inactivos. Volvemos a mencionar entonces, diputado, a partir de cuánto que tenga acumulado una persona de aportes a las AFPs, puede iniciar, podría, o más bien una vez promulgada la ley, podría acceder a la devolución parcial de sus aportes. Ya, los que tienen superiores a 10.000 a 100.000 bolivianos podrán retirar 15.000 bolivianos. Los que tengan ahorros hasta 10.000, de 10.000 hasta 100.000 podrán retirar el 15%. 15% los que tengan entre... Entre 10.000 a 100.000. De 10.000 a 100.000 bolivianos, quienes tengan acumulado, podrán acceder a retirar el 15%. 15%. ¿Y cuáles en las otras cifras? Y los que han aportado hasta 10.000 podrán retirar la totalidad de los 10.000 bolivianos. O sea, si alguien tiene en aportes menos de 10.000 bolivianos, podría retirar... Todo el aporte. Todos sus aportes. Sí, exacto. Ahora, ¿qué pasa con algunos pedidos que había antes de la aprobación de que las personas puedan acceder al 100%? Retirar su aporte más allá de la cantidad que tengan acumulado al 100%. ¿Qué ocasionaría esto? ¿Se ha tomado en cuenta cuáles serían los escenarios en el futuro? Bueno, esto se ha tomado una decisión sobre estos parámetros, sobre estas tres modalidades, porque de acuerdo a la liquidez del sistema integral de pensiones, ¿no? Porque tampoco no podemos pagar más, los que tengan mayor a más que 100.000, ¿no? No se puede pagar, porque esto se está reflejando en la liquidez que hemos recuperado, porque en el 2019 la liquidez de las aportaciones a la AFP será menor a lo que es actualmente, ¿no? Por eso se ha tomado esa decisión, una decisión que ha sido prometida en la campaña por el hermano presidente Luis Arce Catacora. Diputado, nos llegan ya preguntas a nuestra línea de WhatsApp. Reitero el 699-899-33 para hablar acerca de este tema que es muy importante y que forma parte de repente de la reactivación económica también del país. Dice, una consulta, me han despedido hace una semana, ¿puedo hacerme acreedor a la devolución? He aportado por cinco años unos 30.000 bolivianos. Muchas gracias, muchas gracias por su pregunta, la transmitimos al diputado. Bueno, existe en la ley algunas exclusiones, en el artículo 6, por ejemplo, se excluye a la devolución parcial o total de los aportes y de los asegurados que hubieran tenido el último día calendario, o sea, los que hubieran efectuado aportes desde diciembre del 2019 no tienen derecho. Los que iniciaron el 2019 a aportar. Entonces, si es hace una semana, no tienen derecho a esta devolución. Pero, por ejemplo, si alguien viene trabajando y aportando hace muchos años y cambió de trabajo en diciembre del 2019, ¿se hace el cálculo de todo lo anterior al 2019 o también se cuenta a partir de diciembre del 2019? Ese tema se cuenta a partir del 2019, así como dice el artículo 6. Perfecto. Cuando hablamos de esta ley que ha sido ayer aprobada por la Cámara de Diputados, ahora le toca a la Cámara de Senadores para luego ser promulgada por el presidente del Estado. ¿Se tiene un cálculo o un cronograma de cuánto tiempo tardaría para ser promulgada esta ley? Sí. Por lo menos se tiene calculado que en 10 días se tendría que comenzar a devolver los aportes, teniendo en cuenta que la Cámara de Senadores también tendría que hacer un trabajo muy eficaz y rápido, porque en 10 días, hasta máximo 15 días, tendrían que comenzar a devolverse los aportes. De acuerdo a lo que disponga también, apruebe la Cámara de Senadores, que estamos seguros que lo van a aprobar. Diputado, nos siguen llegando preguntas. Muchas gracias. Buenos días. Por favor, quisiera que me aclare el diputado si necesito estar desempleada para poder retirar el porcentaje. Y si es así, ¿por qué este condicionante? Muchas gracias. Bueno, sí, realmente esta ley pone como requisito que tiene que ser desempleada. Esa es una ley que tiene que mitigar los problemas económicos de la gente que ha causado, por ejemplo, los problemas del 2019 con el tema del golpe de Estado, también el tema de la pandemia. No mucha gente se ha endeudado por el tema de la enfermedad o por el tema de algunas microempresas o algunas empresas pequeñas han fracasado. Entonces, es una forma de colaborar a ellos que están inactivos. Otra pregunta que nos llega. Buenos días. Una pregunta. Yo tengo aporte de 3 mil bolivianos. ¿Podré retirar? ¿Es activo o está activo? Que nos vuelva a escribir, por favor, la persona. Pero digamos, si esta persona tiene un acumulado de... hagamos los dos escenarios. Si tiene un acumulado de 3 mil bolivianos, pero ya no está trabajando, ¿podría retirar estos 3 mil bolivianos? Claro, está en la modalidad de que dice a los que están hasta 10 mil bolivianos que tienen acumulados, pero siempre y cuando estén inactivos y tengan mayores a 50 años, ellos pueden retirar los 3 mil. Perfecto. Nos acaba de responder. Está muy atenta esta persona. Muchas gracias. Nos dice que no, que no está trabajando. Ahí está. Yo tengo un aporte de 3 mil. ¿Podré retirar? Y la respuesta es que no está trabajando. Entonces, él podría, esta persona podría... En la modalidad de... pero tendría que tener más allá de los 50 años, ¿no? Más... Más de... 50 años. De edad. Sí. Entre los 50 y un poco más. ¿Esto se aplica solamente para quienes tienen menos de 10 mil o se aplica en el primer grupo, entonces, si se tiene hasta 10 mil bolivianos y más de 50 años de edad, pueden retirar? Exacto. Si tengo menos de 50, ¿no puedo? No. Muy bien. Buenos días. Había ya la televisión. Mi pregunta es, ¿la reactivación debería ser en general? Yo tengo más de 100 mil y no puedo acceder a ningún plan porque cuento con empleo, porque necesito hacer pagos de pandemia, dice, nos mandan una pregunta. Quienes tienen más de 100 mil pero siguen activos laboralmente, ¿pueden retirar un porcentaje? Bueno, eso causaría un efecto de que en nuestra economía tendríamos que pagar mucho, ¿no? Y el sistema integral de pensiones todavía no tiene esa liquidez de pagar todos. También estaban pidiendo al sector los fabriles, ¿no? Que son activos y quieren también recibir este beneficio. Y yo creo que más adelante podría haber, de acuerdo a la reactivación de la economía que se está dando, ¿no? Por el hermano Luis Arce de Catacora en el plan de su gobierno. No puede porque esto es más dirigido a las personas que no están trabajando y tienen deudas. Muy bien, diputado. Quiero agradecerle, agradecer también a los y las televidentes que nos han estado enviando las preguntas. Les vamos a estar también reenviando al diputado para que pueda respondernos más adelante. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muy amable y un saludo muy cordial a todos, cada uno de los bolivianos y un saludo fraterno y un abrazo. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros el diputado nacional Ramiro Venegas hablando de este proyecto de ley que ha sido aprobado ayer por la Cámara de Diputados, la devolución parcial de los aportes de las AFPs. Vamos a estar ampliando este tema que sin duda alguna es de interés de todas y todos. Es momento de hacer una pausa y al volver tendremos más.